Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, de todo, todo quiero hacer contigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Dime, 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 El esfuerzo de la chica ha sido enorme, lo hemos hablado antes en el vestuario, luego se ha visto reflejado en el campo El esfuerzo que hemos pedido no solo de hoy sino de los familiares, los entrenamientos, las tardes de lluvia, de frío que hemos pasado entrenando Y luego se ha visto aquí reflejado en el campo Sí, ha sido un partido difícil, ellas tenían el control del balón en todo momento Y nosotros hemos intentado aguantar la línea defensiva en el medio campo y hemos conseguido meter un gol de falta, el balón parado Luego desafortunadamente hemos hecho un penalti, que bueno nos ha costado un gol pero bien el empate es un buen punto, es un buen resultado Hemos enfrentado a un equipo superior a nosotros técnicamente y físicamente Lo que pasa es que nosotros creo que hemos competido bastante bien también, en la primera parte hemos sufrido mucho, sobre todo al final de la primera parte Pero la segunda el partido ha ido girando y creo que nosotros hemos ido cogiendo sitio, nos hemos ido soltando un poquito cada vez más la presión, robando antes Y bueno cuando mejor estábamos nosotros y estábamos llegando y teniendo algunas opciones pues hemos tenido ahí un pequeño error que ha supuesto el gol de ella Y bueno a partir de ahí ya el campo este es bastante grande, nosotros ya estábamos muy cansados y ya le hemos dejado bastante espacio para que nos pudieran hacer otro gol Ha sido un partido duro, un partido físico, de cerrar espacio, de estar ordenada pero los goles han llegado por desajustes y bueno hemos peleado todo lo que hemos podido y hasta el final